¡Aplausos! Obviamente nosotros que somos de fuera nos quedamos sin entrada Pero este muchacho lo veía pero todo O sea fuera de donde caía fuera aquí en Canal Sur Y me ha enseñado la verdad del carnaval a través de sobre todo vosotros Que para mí ahora mismo pues sois el Antonio Ibel junto a los que hay el concurso Que en Cádiz hay que mamá y es la realidad ¿no? La verdad que el carnaval que como lo hay aquí no es ninguna parte Y me encanta aprender de él Así que no puedo decir nada ¡Aplausos! Bueno, tú misma Yo quiero ver si... ¿Cómo suena por ahí Pedrito? A ver si es para acompañar hace tiempo de aquí de los Vene que a mí... Acércate por aquí Acércate por acá, Vene, vente por acá ¡Aplausos! Y hace tiempo que quiero contarte algo que tú sabes Que no es un secreto porque está en la calle Quiero contarte el amor que nuevo ha llamado a mi puerta Por favor, te pido que lo entiendas Necesito que tú me comprendas Y si contigo conocí el amor más puro y verdadero Hoy acabo de los años la boca me dice te amo y te quiero Lo cierto es que ahora hay otra mujer Me la encontré seguro que no la buscaba Hay otro sol, hay otro cuerpo, hay otra piel Hay otro beso, otra caricia, hay otra cama Perdóname si ahora me pierdo en otro labio No he tenido fuerza para controlarlo Y se lo digo a la que fue en su día el amor de mi vida Que siempre estuvo a mi lado La mujer a la que doy gracias a cada día Por los hijos que me ha dado Ya se casaron, ya tienen sus vidas, se hicieron mayores Quiero verlo una tarde, necesito darle mis explicaciones Me siento mal por haber encontrado la felicidad Por eso he venido a hablarlo contigo Y solo espero que allá donde estés me puedas perdonar Tú sabes muy bien lo que llevo a sufrir Seguiré viviendo como siempre a verte todos los domingos Seguiré vueltas flores, un beso y recuerda que nunca me olvido ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!